El Partido Popular derogará la modificación del reglamento de la ley de costas que entra en vigor este jueves 4 de agosto. Así lo ha dado a conocer Carlos Mazón, presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, tras una reunión mantenida con los responsables de medio ambiente del Congreso y el Senado. El Partido Popular modificará y derogará todos aquellos aspectos de esta ley, de este reglamento, que afecta directamente a los propietarios, que afecta directamente a nuestras playas, que afecta directamente a nuestro modelo turístico y que por tanto es otra nueva norma más que tendremos que desmontar para poder progresar, para poder hacer sostenibles nuestras playas, nuestros paseos marítimos, pero también nuestro modelo turístico. Este documento impide que se generen actividades económicas que no existen hasta el momento en la costa y se limita la capacidad de albergar chiringuitos. Para el Partido Popular la única solución es el cambio de gobierno. Un reglamento que ataca nuestro modelo turístico, que ataca a quienes hoy son propietarios de viviendas en nuestro litoral y a quienes hoy tienen actividades económicas, como pueden ser restaurantes, como pueden ser industrias o como pueden ser chiringuitos, en particular en la provincia de Alicante, que son tan característicos de nuestra costa y de nuestro litoral. Mazón ha subrayado la situación de propietarios de viviendas de primera línea afectados por temporales en la comunidad. Hemos estado reunidos con la plataforma de Guardamar, que además, por cierto, es la portavoz de todas las plataformas de la comunidad valenciana y que estamos haciendo piña con ellos y que estamos trasladando todas sus alegaciones. Hemos recogido todas sus alegaciones y todo esto lo hemos hecho sin estar en el gobierno, porque el gobierno no lo hace. Para el líder del Partido Popular de la comunidad valenciana, con estas decisiones sin consenso de Sánchez y Puig, lo único que hacen es perjudicar tanto a las playas como al turismo.